Buenos días amigos, buenos días, bueno, pues hoy vamos a hacer la receta de chasán y chasán Bueno, especialmente para un amigo de allá de Puerto Vallarta, a titino, velarde, bueno, hoy vamos a hacer el chicharrón Carne deshebrada, una carne de primera, carne molida, ahorita lo voy diciendo paso a paso como hacer para la salsa y toda la cosa, bueno, pendientes Bueno, vamos a prender aquí, vamos a prender acá, acá está su... ¡Gracias! 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 las bolas es el tamaño bueno ahí está ya la cortadora y así es como sale bueno vamos a proseguir hacer coser las papas para sofreírlas y después echarlos en los guisos aquí ya puse la salsa digo los tomates el chile para ser la salsa de el chicharrón bueno pendientes bueno amigos pues ya quedó picada la papa vamos a echarle sale cita al agua que esté hirviendo y vaciamos las papas aquí con cuidado y después la sofreímos pero seguimos bueno ya esperamos a que se cuecen las papas y ya están ahí los testales 5 kilos de burritos y ahorita vamos el proceso de la salsa para el chicharrón ya después de tatemado los chiles el tomate y todo se licúa el secreto de la salsa está en saber espesar ya son las 4 de la mañana y todavía seguimos aquí bueno ya después de que se haya pelado todo ahorita seguimos con el licuado bueno amigos no cabe mencionar de que todo está en la mano de uno nosotros le echamos la sofreímos la sofreímos ¡Gracias! 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 Le echamos para que de sabor Sazonó la tejana Fajitos mezquite Y le echamos Un poquito Entonces, así es como debe de salir Bueno, seguimos Y ahorita Ahora el proceso de la papa Es enrogarla Para que se enfríe Y ya no se ponga más blanda Y la dejamos escurriendo Para sofreírla Ahorita aprendimos la maquinaria La maquinaria pesada El sopletón Para las tortillas Es del comal Para que se van a hacer los 5 kilos Ahí está, esos son los 5 kilos Aquí estamos haciendo el proceso de la verdura Estamos deshebrando ahorita la carne Todo con precaución y limpieza Para hacer el chicharrón Bueno, seguimos pausados Ya van a ser las 5 de la mañana Ya abrimos acá Ya abrimos acá El chicharrón es el que tiene carnita Si Ese es el bueno Si vas a meter el chicharrón seco El que no tiene carne Pues te recomiendo que ni siquiera lo hagas Porque no va a salir rico Mientras se sazona La cebolla Mientras se sazona La papa se está ya escurriendo Para que no puede haber problema Cuando lo metas al aceite de sofeir Te brinque, ¿no? Bueno, pausamos Bueno, ahora seguimos con La papa Subo de la lumbre, la vamos a quitar La doña chef, chasana Chasana Bueno, ahora lo que sigue es Echar la salsa Recuerden que Para hacer los chicharrones Acostumbran a la gente Hervirlo en agua Poquita agua para que ablande Y después le echen la salsa No, nosotros lo hacemos al revés Esto es lo que hacemos Le echamos el chicharrón Y que se vaya cociendo Y lo va ablandando Y queda puro la salsa Ahí le van tanteando Para que también no les vaya a salir muy seco Ahí está Se echó toda la porción del chicharrón Ya nomás esperamos que hierva, espese Y lo ablande Y listo Seguimos en otro procedimiento Así es como debe quedarte el chicharrón Le falta un poquito más Pero ya En dos, tres minutos ya quedó El chicharrón Pero Este video fue dedicado Para un buen amigo De allá de Puerto Vallarta Allá Titino Velarde Un abrazo Saludos para toda la raza De allá de Puerto Vallarta Ya son las cinco de la mañana Ochito nomás Bueno Bueno ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!